Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Apagado Responde. Estamos ya en el año 2015 y bueno, pues nos queda un poquito pendiente hacer un, bueno, una especie de resumen de lo que ha sido el año, judicialmente hablando, claro, con nuestra decana, la decana del Colegio Abogados de Ferrol, también es la decana de todos los abogados de Galicia, que ya ha estado en otras ocasiones, por lo tanto, pues, en fin, la conocen de sobre, se trata de Níbez Santomé. Muy buenas noches, Níbez. Hola, buenas noches, Juan. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí en Apagado Responde. A vosotros por la invitación. Bueno, así, aunque luego entremos en el detalle, ¿cómo podríamos calificar judicialmente hablando el año 2015? El 14. El 14, sí, pobre, en el 15, poco aviso. Fue realmente un año convulso, con mucha preocupación, con mucho movimiento, y del que, en el que tuvimos efectivamente un protagonismo todos los operadores jurídicos grandes por las reformas que anunciaba el señor Gallardo en su día, que no cesó hasta finales, claro. Entonces, fue un año realmente complicado. Muy bien, pues, antes de entrar en lo que ha pasado, pues, bueno, parece que el Colegio de Bogos de Ferrol también ha tenido su propio balance, ¿no?, que hacer, y bueno, ya de primeras ha habido, pues, elecciones, ¿no?, la Colegio de Bogos de Ferrol, y bueno, pues, parece que hay continuidad, ¿no? Sí, hubo continuidad total porque no se presentaron. Efectivamente, en el año 2014 concluía ya el periodo de los cuatro años por los que habíamos sido elegidos los miembros de la Junta de Gobierno y cumpliendo la norma estatutaria se convocaron elecciones, pero no se presentó nadie y continuamos los que estábamos ya en los cargos con dos renovaciones, que son dos diputados. Entraron como compañeros de Junta de Gobierno Nuevos Verónica Vigo Santa María y Julio Barros. Julio Barros, que ha estado aquí en por lo menos dos ocasiones, en algo de respeto. Sí. Muy bien. Y, bueno, yo no sé, porque recuerdo otros anteriores procesos que así hubieron contiendas, pero no sé hasta cuándo a lo mejor habría que remontarse para ver algún proceso en el que nadie, digamos, le plante cara. Bueno, es decir, a que haya un poco de otras opciones. No sé si recuerda nieves casos en los que tampoco ha habido otros contendientes. Sí, sí, no, no. Porque el anterior, desde luego, sí ha habido. Sí, el anterior, cuando fue, pero en los anteriores decanos, o sea, cuando me presenté yo, efectivamente había dos candidaturas, pero en los anteriores mandatos no. Por ejemplo, el anterior decano, Fernando Pantín, estuvo en tres mandatos, pero porque no se presentó tampoco nadie. Es decir, concluía su mandato por obligación estatutaria. Si convocan elecciones, no se presenta nadie, entonces electo. Bueno, parece como que es más, en fin, tranquilo desde luego, pero bueno, no sé, parece que a lo mejor hasta uno que era, no sé, pues como mejor sabor de boca, ¿no? Que no haya contienda, porque yo supongo que la contienda, aunque sea entre compañeros y el Código de Bogotá, yo creo que se ha acelerado por siempre por un magnífico compañerismo. Pero bueno, en fin, a veces, pues bueno, no dejar de ser a lo mejor violento que, en fin, que el otro candidato pida avales, a lo mejor en personas con las que uno tiene cercanía. Yo, sin embargo, creo que no. O sea, vamos, sin perjudicar una u otra situación, creo que las dos pueden sacar de cosas positivas, ¿no? El hecho de que haya también presentación de candidaturas implica que hay mucha vida colegial y mucha ilusión por formar parte de los órganos de la Junta de Gobierno y hay inquietudes en ese sentido y eso hay que valorarlo positivamente. El hecho de que no se presente nadie, pues también hay que valorarlo positivamente en el sentido de reconocimiento a lo que se está haciendo y que la gente está contenta, los compañeros están contentos con el equipo de la Junta de Gobierno y entonces, bueno, pues quieren que sigan adelante. O sea, digamos que los dos tienen su parte positiva, ¿no? Su buena lectura. Muy bien. Bueno, Nieves, y un poco se ha incrementado el número de colegiados en este año 2014. ¿Cómo valoráis el número de incremento? No sé si tenemos cifra, pero de cualquier forma, el hecho de que haya un incremento en el número de colegiados en un año en el que, bueno, pues ha tenido pleno vigor las tasas, la crisis, con lo cual, en principio, a lo mejor no era el año más propicio para crecer, ¿no? Pero sí se ha crecido. Sí, el crecimiento de colegiados como número, o sea, como colegiados ejercientes no ha sido muy alto, 12 o 15, todavía no tenemos la estadística de falta de diciembre. Sí, sí ha crecido, eso siempre es positivo. Y el de colegiados no ejercientes, sobre todo el año pasado, el 2013, en el 2014, experimentó un incremento importante por el tema de la ley de acceso. Entonces, que era el último año en donde los licenciados en Derecho podrían colegiarse como abogados sin hacer el máster de acceso a la abogacía. Entonces, eso motivó que muchos licenciados en Derecho que quizá en principio no tengan pensado ejercer la profesión, sí se hubieran colegiado para evitar el día de mañana tener que hacer el máster de acceso a la abogacía, amparándose en las disposiciones transitorias que contemplaba la ley. Sí. Que, por cierto, es un caso, el de abogado no ejerciente, es un caso como que está ahí latente, ¿no? Es una posibilidad que queda ahí abierta de que en cualquier momento, pues, en fin, cumpla el resto de requisitos y se ponga a ejercer. Porque, de hecho, hay gente que empieza a ejercer en edades muy tardías. Bueno, estamos pensando, por ejemplo, ahora el caso, no aquí, pero bueno, en Madrid, ex majestad del Supremo que se anima a ejercer la abogacía, o ex fiscales, o ex abogados del Estado, con lo cual, bueno, parece que nunca es tarde, ¿no?, para animarse a ejercer la abogacía. Efectivamente, no hay ningún requisito de tiempo ni de limitación de máxima de años, pues siempre es una posibilidad que tiene el licenciado en Derecho, sobre todo si es colegiado, que ya tiene los medios trámites cumplidos de acceso a los colegios, pues el darse de alta como colegio ejerciente. Implica, pues, el pago del seguro de responsabilidad civil y otra cuota por tener acceso a más servicios dentro del colegio. Con lo cual, suponemos que más allá del incentivo económico, algo tendrá el ejercicio de la profesión cuando, pues, personas con ya una dilatada carrera, que, en fin, a veces están muy cómodos, o estuvieron en sus respectivos trabajos, se animan a dar el salto. Es decir, que eso, pues, en fin, creemos que debe significar que para una licenciado en Derecho, pues, es algo agradable, ¿no?, el ejercicio de la profesión. Pues, sí, es una profesión igual que la medicina, evidentemente, vocacional. Y yo creo que dentro de todas las salidas que tiene la licenciatura en Derecho, la abogacía sea de las más vocacionales. Muy bien, y hablando de cosas, en cierto modo, vocacionales, o que se le nota, pues, la vocación, pues, si te parece, hablamos un poquito, nieves del SOG, de Servicio de Orientación Jurídica, no en general, sino, obviamente, del que se presta en Ferrol. Que, digamos, estáis contentos de cómo ha sido el desarrollo en este año 2014. Sí, en términos generales estamos contentos, lo que pasa que, como todo servicio, siempre es bueno intentar mejorarlo, ¿no? Los recursos económicos que se destinan al SOG son muy importantes por parte del colegio y la Junta de Gobierno tiene obligación, porque es un servicio público, de reintegrarlos. Lo que está haciendo, pues, lo va haciendo, pero con cierto retraso, hay que reconocerlo. El servicio que se presta a la ciudadanía, en general, pues, es muy importante. A efectos meramente estadísticos, puedo comentarte que en el año 2014, tengo que mirarlo, se han atendido 3.928 asuntos, que significa un incremento de 1.000 asuntos respecto al año 2013. O sea, eso también nos predica que la población no ha experimentado o ha experimentado un deterioro de la situación económica, porque el acceso a la justicia está pensado el turno de oficio para todos aquellos que no tienen recursos para litigar. Y el hecho de que se haya incrementado, pues, el número, significa que económicamente, pues, la crisis todavía azota muy fuertemente a la población de aquí de Ferrol. De estos asuntos que se han atendido en el servicio de orientación jurídica, bueno, en el turno de oficio y en las asistencias al detenido, pues, 1.424 son de orden penal y 1.483, perdón, 2.011 son de orden penal y 1.789 son de orden civil. ¿Domina el ámbito penal? ¿Domina el ámbito penal, claramente? Sí, sí. Claro, digamos, bueno, obviamente porque el ámbito penal es, en fin, es algo irrenunciable si hay un delito, con lo cual... Sí, claro, sí, sí, la designación de letrado en el turno penal es siempre, salvo en juicios de faltas, a menos que el juez así lo estime por automotivado. Sin embargo, en el orden civil no quedan fuera muchos procedimientos que no tienen derecho a designación de letrado. Entonces, eso hace que, claro, también el orden civil baje el número de prestación de servicios de letrado. Y hemos aclarado que también, porque a lo mejor puede sorprender estas cifras, digamos, por el tema de las tasas y demás, pero hemos aclarado que en este caso sí que están exentos. Sí, en los que todos aquellos beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita están exentos de las tasas, afortunadamente. Es que sería el conmo, porque ya es bastante gravoso en sí para la clase media, como para que pondrárselo sería inviable, o sea, no podrían acceder a la justicia. Muy bien. Pues, a caso, algunos servientes tienen dudas sobre si pueden hacer el servicio de orientación jurídica, es decir, el servicio de justicia gratuita, pues, si te parece, decimos así mínimamente lo que deben hacer, pero pueden dirigirse, no, directamente al... Sí, el servicio, vamos, el Colegio de Abogados tiene un servicio de orientación jurídica que está atendido por un letrado todos los días de la semana, en horario de 9 a 11, en el que se le informa al ciudadano que no tiene recursos y se le asesora sobre los problemas jurídicos y los trámites que tiene que hacer para hacer el servicio de justicia gratuita. Si tiene derecho a abogado, lo que tiene que traer. Y allí también hay un horario de 9 a 11 por las mañanas y de 9 a 2 está la oficina de atención a los ciudadanos para recoger la documentación, para paralizar plazos cuando los requiere el juzgado para contestar una demanda, etc. Y hemos aclarado que ese servicio se presta allí mismo. Allí mismo el juzgado tiene carácter gratuito para todas aquellas personas que no tienen medios para litigar. Con lo cual les animamos que si tienen dudas que valen allí, lo máximo que les puedo decir es que no tienen derecho a ello. No va a suponer otra cosa. Otra cosa que ha estado de moda más o menos en el año 2014 es el tema de la mediación. Han sido muchas las instituciones, entre ellas el propio Colegio de Abogados que han hecho cursos de mediación. Y bueno, pues es un servicio que de alguna forma se intenta potenciar legalmente la figura del mediador. Pero bueno, un poco lo que se quejan los letrados, que de alguna forma tienen ese título, es que claro, hace falta una colaboración, no sé si llamarla así. Pero bueno, de alguna forma es parte importante del juez. Porque parece que el ciudadano si de por sí no nos anima mucho a mediar. ¿Cómo lo ve la decana de Ferrol? Es decir, ¿ve posibilidades de que en un futuro más o menos próximo los jueces de Ferrol se animen a derivar los asuntos? Yo creo que el problema no está en que los jueces puedan derivar los asuntos a mediación. Pueden hacerlo y tienen profesionales y el colegio también presta servicios de mediación a través de los profesionales que tienen ya los títulos de mediadores. Entonces, el problema está que eso significa que mientras la administración no dote de recursos económicos ese servicio... Un problema económico. Claro, es un problema económico. Es decir, yo puedo derivar hacia este servicio, a la mediación, pero esta mediación me cuesta dinero. Entonces, si la administración dota de medios económicos y le paga, aunque sea una retribución mínima, a un mediador que haga ese trabajo de mediación... Mediador de oficio, digamos. Claro, un mediador de oficio, pues entonces bien, pero si el juez me manda que vaya a mediación, la mediación no es obligatoria, es potestativa. Yo tengo que pagar al mediador y después no llego a un acuerdo, no alcanzo la mediación con otra parte y tengo que aprobar el procedimiento, he gastado más. Entonces, es un problema por una parte de educación, o sea, de que no llevar todo al juzgado prima facie, intentar arreglar antes, lo cual también a veces se hace en los despachos, antes de presentar un procedimiento se intenta llegar a algún tipo de acuerdo. Pero bueno, con independencia de hacer eso, si se quiere ir a un mediador, pues es una vía fantástica para resolver conflictos antes de ir al juzgado. Y durante el juzgado, dentro de la intervención judicial también, pero eso tiene que complementarse con una dotación económica. Porque claro, es fácil decir, bueno, vaya usted a un mediador, sí, pero no es obligatorio, es potestativo. Pero yo encima tengo que pagar, pues claro, yo comprendo que mucha gente dirá, pues mire, no. Bueno, ya que tenemos la oportunidad de tener a la decana de todos los abogados de Galicia, a lo mejor no sé si lo habéis hecho ya, la posibilidad de que a nivel de todos los abogados de España, a nivel de consejo de abogacía, se proponga, ¿no? No sé si lo habéis hecho ya, el Ministerio de Justicia, pues una que se haga, pues en fin, eso que se, digamos, reforma mejor, pero no sé si esa es la vía, la ley de asistencia juzgada gratuita, la ley de 96, y que de alguna forma, pues ahí se introduzca algún artículo, que eso es algo para conseguir que también entre dentro de la justicia gratuita la mediación. Sí, bueno, ya son bastante restrictivos con los temas económicos en materia de asistencia juzgada gratuita. Sería deseable, si se ponen con carácter obligatorio, pero para ello tiene que ser una actuación que sea obligatoria. Si es obligatorio, entonces tiene que haber un mediador de oficio. Si no es obligatorio procesalmente, entonces la justicia gratuita no va a amparar ese gasto, ¿no? O esa intervención. Pero al menos introduciendo que deriva el juez, si deriva el juez que sea, que entre en la justicia gratuita. Sí, hay convenios, eso es cierto, con algunos colegios, concretamente el de Orense y el de Santiago, para la mediación, que les dotan de un servicio, o sea, que está dotando la Junta, se hizo con carácter experimental, primero en Orense, y después se está extendiendo al resto de los colegios. Nosotros esperamos también podernos acoger a ello, y que la Junta, o sea, la Administración de la Consellería de Presidencia, de donde depende justicia, pues nos dé también una subvención para que los letrados, en base a esa subvención, puedan llevar a cabo un trabajo de mediación. Bueno, los mediadores letrados o psicólogos, o sea, se pueda llevar a cabo un trabajo de mediación mínimamente retribuido. Muy bien, pues estamos ansiosos a ese convenio que pueda firmar el Colegio de Ferrol con la Junta de Galicia. De cualquier forma, bueno, os da claro, mínimo, aunque ya hemos tratado varias veces la mediación en este programa, que bueno, la mediación supone un montón de ventajas, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de descargar a los juzgados de asuntos, un poco la apuesta por la mediación, por ejemplo, que realizan muchos colegios, es clara, ¿no? Sí, ¿no?, se fue clara y yo creo que los que más hemos invertido, aunque curiosamente en la sociedad se nos dice que los abogados son los más contrarios a la mediación, es todo lo contrario, porque yo creo que el colectivo, uno de los colectivos que más ha invertido en materia de mediación, en materia de formación, ha sido la colectividad jurídica, los abogados, porque ha dado cursos, y continuamos dando, pero a nivel, no solamente, bueno, a nivel de comunidad, se hizo a través del Consejo de Abogacía Galega, varias ediciones del curso de mediación, ajustados a la normativa del año 5 del 2012 y su reglamento, que establece las horas que tienen que tener de formación, con las prácticas y demás, sino también a nivel de toda España. Y el esfuerzo es grande, ahora que no, la mediación es un recurso más para solucionar conflictos. ¿Que va, que puede descargar al juzgado? Sí. ¿Ahora que va a ser la panacea? Yo entiendo que no. Entiendo que no. Ahora, ¿que puede descargar el trabajo judicial? Sí. Lo que pasa es que también es una cuestión de formación, es decir, de... Sí, de las personas. Sí, desde pequeños, o sea. Claro, es que eso lleva un poquito, es maravilloso que los trabajos de abogados formen a los abogados, y haya magníficos mediadores, lo que pasa es que a lo mejor lo que habría que formar es a los ciudadanos, en el sentido de la mediación, acercarnos un poquito al espíritu anglosajón, donde se busca por todos los medios evitar el juicio, cosa que no parece que por ahora haya calado aún en la sociedad española. Evidentemente requiere su formación, el conocimiento de la mediación, y desde pequeños, que vamos, antes de enfrentarnos abiertamente en un juzgado, vamos a tratar de dirimir nuestras diferencias. Pero también es cierto, insisto, en que en los despachos, muchos, muchos asuntos de los que van a los despachos, se solucionan en los despachos, antes de llegar juzgados, o sea, que no es el único, la mediación, el mediador, tiene su, claro, la finalidad de consensuar un acuerdo entre las partes, pero también se hace en los despachos. El proyecto siempre es el último recurso. Muy bien, otra sección que se ofrece, obviamente, pues es el tema de la atención a las víctimas de violencia de género. ¿Cómo valoráis, Nieves, el año 2014 en ese sentido? Desde el punto de vista del servicio, las estadísticas dicen que, bueno, que lo hemos hecho, pues hay una valoración muy positiva por parte de los ciudadanos. Es un turno en el que están solamente adscritos ciertos letrados, tiene carácter voluntario, y es un turno especializado. Entonces, estos letrados tienen una formación especial y con obligación, además, de formarse continuamente. Están dando de reciclarse, de actualizarse y de llevar a cabo cursos de formación. Porque la atención a la violencia de género es una atención que, aparte de ser jurídica, también tiene mucho componente psicológico. Entonces, requiere, pues eso, una especial formación, una especial sensibilidad. Y desde el colegio, nuestra obligación, y desde el Consejo General de la Abogacía, y desde el Consejo de la Abogacía Galega, la obligación es facilitarle al letrado esa formación. Y velar porque los letrados la tengan. Y eso es lo que se intenta y lo que se está haciendo. Algunos de ellos, a los que prestan ese servicio, pues han pasado por aquí. Bien, y ves, hablamos durante muchas ocasiones, en programas anteriores, de, bueno, un poquito de las propuestas, casi a veces súplicas, parecían que se hacía en el anterior Ministro de Justicia. Ya no está en ese anterior Ministro de Justicia, con, en fin, tantas, un poco, propuestas que tienes encima de la mesa. O sea, yo no sé si tenéis un poco, algún tipo de valoración desde el Consejo de la Abogacía sobre, bueno, sobre las posibilidades que veis con el nuevo Ministro. O es muy pronto, no sé si ha dado alguna muestra de ser receptivo a alguna de vuestras demandas. No sé cómo está el tema. Sí, la verdad es que este Ministro catalán, pues, en principio es la antítesis del Ministro Gallardón. Bueno, en principio, y digo en principio porque sí fue siempre muy receptivo, abierto al diálogo con la abogacía, hemos de reconocerlo, y con todos los operadores jurídicos. Pero en particular, y por lo que a nosotros concierne, con la abogacía, por lo menos. De tener en cuenta su opinión y de manifestarlo así, de forma expresa, en todas las apariciones públicas que hizo. Cuando fui invitado al pleno del Consejo General de la Abogacía, a votos institucionales, siempre puso de manifiesto que no concebía una reforma del ordenamiento jurídico en materia de justicia, o sea, en la Administración de Justicia, sin tener en cuenta la voz de los operadores jurídicos, y en concreto, pues, la voz de la abogacía. Y ello lo ha manifestado así, y ya veis, se recogen muchísimas de sus declaraciones. Se comprometió a revisar, claro, los proyectos que estaban en curso, pero empezando por las tasas que siempre hemos solicitado. Llamarlo en los casos, no, que las tasas quería... Sí, nosotros en la abogacía siempre, y sigue insistiendo en la derogación de las tasas judiciales. Entonces, sus palabras textuales, en las que yo estaba presente cuando las pronunció, fueron que la revisaría, y eso fue ya claro hace tres meses, como motivo de su toma de posesión, que revisaría las tasas judiciales, pero que no las iba a derogar. Ya nos lo puso de manifiesto. Estamos a la expectativa, diciendo, bueno, vamos a ver, solicitamos la derogación, pero, ya que usted ha dicho que las va a modificar... Esperemos que no sea para aumentar. No, justamente, vamos a ver esa modificación en que consiste, ¿no? Pero lo cierto, y siendo ya crítica, es que han pasado ya tres meses, creo recordar, desde la... No, son tres meses próximos, a tres meses desde su toma de posesión, desde que públicamente adquirió ese compromiso, y a día de la fecha las tasas siguen impidiendo a mucha gente acceder a la justicia. Son unas tasas realmente discriminatorias. Pero habéis llegado a una reunión desde el Consejo de Abogacía Estatal. Sí, sí, se han solicitado y se le continúa reiterando. Y a fecha de hoy estamos pendientes, bueno, dice que sí, que se revisarán, que necesitaba tomar conciencia de los datos, de las estadísticas judiciales y demás, y que procuraría hacer una revisión que, evidentemente, no impidiera a nadie acceder a la justicia. Lo que pasa que, bueno, cada vez que se demora, un día que pasa sin derogar las tasas, pues es un día que mucha gente no ha podido acceder a la justicia, y eso es un problema muy grave. Y también desde aquí, pues, critico y me sorprende que nuestro Tribunal Constitucional, que lleva ya dos años... Escándalos. Sí, en el año 2012, casi dos años, ¿no? Dos años, pero desde que se presentó algún recurso, pues que todavía a día de hoy no lo haya resuelto. Cuando son recursos que por la materia en que se tratan ellos, que es la inconstitucionalidad de las tasas y disposiciones que salieron con posterioridad, pues afectan a la ciudadanía en general. Uno en particular, sí, él nos dice, el propio Tribunal Constitucional, que la demora en la administración de justicia es en sí una injusticia, una falta de altera judicial efectiva. Pues yo creo que aplicando su propia doctrina, el Tribunal Constitucional debiera de resolverlo. Pero bueno, ellos se defenderán, supongo, que como no son justicia ordinaria, pues que no va con ellos. Sí, pero bueno, el caso es que todos estamos esperando y que es un asunto de interés general, y que afecta a derechos fundamentales del ciudadano, que es una cosa muy grave. Muy bien, ya quedamos un poquito con demandas. Estaba a preocupar a Nieves en programa de hace un año sobre el tema de la corría peligro, la debarcación de Ferrol, al final no se ha mantenido. Yo supongo que se puede provocar una gran satisfacción en Nieves Antomé como decana de Ferrol, más allá de serlo de Galicia. O sea, yo no sé si hay alguna cosa que, bueno, que un poquito afecte directamente a Ferrol, que le preocupa ahora mismo, o en fin, un poco con eso ya quedaría tranquilo. Vamos a ver, el tema de los partidos judiciales, y así fue un compromiso asumido, y que lo ha dicho claramente Catalán, que no se tocaría la ley de planta judicial. Sí, 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 eso, bueno, fue un compromiso, por eso, una diferencia grande con el anterior ministro. Y entonces me produjo una enorme satisfacción de que todos los partidos judiciales sigan existiendo. Y a título particular, pues, mayormente, pues el de Ferrol, evidentemente, no solamente como decana, sino también como ciudadana, porque no concebía que para ir a presentar una demanda tuviéramos que ir a Coruña. O sea, es que es algo ilógico, que se pierdan muchos servicios y una cabeza de partido como de Comarca, como es Ferrol, que de repente se quedara privada de un servicio tan fundamental, o que dependiera y que tuviera aquí simplemente una sucursal de Coruña. Es que me parecía una falta de consideración y de respeto a la ciudad, a los ciudadanos, a todo. Un sinsentido. Entonces, evidentemente, el hecho de que el ministro catalán haya manifestado expresamente y se haya comprometido a que se conservaran los partidos judiciales, pues, es evidentemente una tranquilidad. Ahora, ¿qué le falta a Ferrol? ¿Estamos contentos como estamos? No, eso no significa que estemos contentos, en el sentido de que ya está todo bien y está todo perfecto, no. Seguimos demandando lo que siempre se demandó, mayores medios en la Administración de Justicia, ya a nivel general y a nivel aquí de Ferrol, y mayores órganos, más órganos judiciales. Aquí es una pena... Instancia, por ejemplo. Instancia, por lo menos, una y que tuviera competencias en materia mercantil. Es muy triste y lamentable que todos los expedientes que han afectado a todas las ciudades, a todas las, perdón, ciudades, empresas de Ferrol y Comarca, pues, se hayan tenido que ver todos en el juzgado de la mercantil de Coruña. Y todas las cosas de carácter mercantil, que cada vez van siendo más, pues, que el tribunal competente tengamos que ir toda la zona de Ferrol, que no te corresponde al único tribunal que está en los juzgados que están de la mercantil en Coruña. Yo creo que no, que tenemos entidad suficiente y somos merecedores de tener aquí un juzgado civil, por lo menos con competencias de la mercantil. También es necesaria la especialidad en materia de violencia, de familia, eso a nivel de Ferrol y de todos aquellos procedimientos judiciales que tengan un número de asuntos similar, pues, no tienen este servicio, porque ello redunda, no cae en beneficio del ciudadano. Es necesario, es decir, dotar a toda la administración de justicia de mayores medios, de nuevos medios tecnológicos que agilicen y que hagan la justicia más efectiva. Y, sobre todo, trazar planes coherentes, no ir improvisando. Y sobre eso, si hay improvisación, se hace, no. Trazamos un plan coherente y si no hay muchos medios, como decía Concepción Arenal, pues, destinemos los pocos fe ahí, pero hagámonos conforme a un plan razonable. Y poco a poco, iniciando el camino bien, bueno, pues, llegaremos a un buen final, pero a base de improvisaciones y remaches, poco. Por cierto, que aprovecho que tengo aquí a la decana para un poco invitar a Cajababas de Ferrol a que de alguna forma, en fin, no sé, es una cosa que ya, es una cosa ya particular, que lleva año ronda en la cabeza y es que yo creo que habría que hacerle, no sé, algo, no sé, un monumento, algo a, como es debida a Concepción Arenal, digo, ya no por, en fin, por sus muchos valores, sino como jurista, como jurista de Ferrolano. Sí, es una jurista de la que estamos, aunque solamente haya sido vinculada a Ferrol por el nacimiento, es una jurista de la que sentirse realmente orgullosa, como mujer y como jurista. El monumento, y esto yo creo que ya, más que del Colegio de Abogados en sí, que nosotros, evidentemente, está reconocida todo el mérito a doña Concepción Arenal, es ya a nivel de la ciudad. Creo que ya tiene uno, de hecho, se le hacen los homenajes todos los años y hace, el año pasado, no, hace dos años, hubo precisamente también un concurso dedicado a Concepción Arenal, la mujer y la justicia, organizado por el Club de Prensa, en el que también colaboró Concepción Arenal, perdón, colaboró el Colegio de Abogados, para ensalzar y poner de manifiesto, pues, evidentemente, la figura de Concepción Arenal, que es merecedora de todo ello. Sí, sí, hay pequeños actos, la verdad, que se realizan, pero, en fin, no hay particularmente, eso lo he hablado, dices en persona, pero bueno, incluso colegas juristas de otras partes que me lo han comentado, que claro, la figura de Concepción Arenal parece tan, tan grande, y no sé, parece poco lo que se ha hecho en Ferrol. Además, es curioso que incluso, pues, que tenga un, lleve su nombre un instituto, una calle que ni siquiera la gente le llame así, Concepción Arenal, ni a la calle, ni al instituto, que ya es triste, además, cómo se le llama. Y incluso, yo me atrevo a decir que incluso la calle que tiene en Madrid está bastante mejor situada que la que tiene en Ferrol. La que tiene en Madrid es en pleno, pleno centro de Madrid, vamos. Bueno, en fin, es una calle real, pero bueno, en fin, o se lo haremos trasladar, igual que lo hacemos a Ecanem, pues, a los operadores políticos. Bien, ya un poco, ya para financiar el programa, yo no sé si, ya lo ha dicho a nivel de Ferrol, yo no sé si quiere, en el último minuto que queremos el programa dar algún deseo para este 2015 a nivel jurídico. Bueno, pues, que haya una justicia para todos, que se encaucen las reformas de la administración de justicia que afectan a todos los ciudadanos con verdadero sentido de servicio a la ciudadanía y con verdadero sentido de servicio a la justicia. O sea, que no se improvisen reformas legislativas, que se haga con consenso, con diálogo, que es la forma de llevar a cabo las reformas adecuadamente. Así hay más posibilidades de éxito y de conseguir el fin definitivo, que es una mejor administración de justicia. Bueno, no podemos evitar sumarnos a esos deseos ni a los santos. Muchas gracias, como siempre, un placer estar aquí en la Voz Responde. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y amigos, pues, hasta aquí la edición de hoy en la Voz Responde. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!